Hola jóvenes de física elemental onceaborado, mi nombre es Jenny Paola Arqueta y en esta ocasión estaremos viendo como tema primera y segunda ley de Newton. Las expectativas de logro son las siguientes, interpreta la primera y segunda ley de Newton, clasifica las fuerzas de acuerdo a su origen, aplica la primera y segunda ley de Newton en solución de problemas. Vamos a hablar un poquito de este personaje, Isaac Newton, que nace el 4 de enero de 1647 y fallece el 31 de marzo de 1727. Se le conoce como un físico, como un matemático, un inventor teólogo alquimista. Entre sus obras, se le atribuye la ley de gravitación universal, establece la base de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre y también tiene otros trabajos de luz y óptica, también como el desarrollo de cálculos infinitesimal. Y en esta ocasión vamos a ver las leyes que tienen su nombre. Y pues aquí un libro, ¿verdad?, escrito por Isaac, que contiene esas leyes de inercia, de fuerza y de acción y reacción. Y recuerda algunos conceptos. Como fuerza, ¿qué es? Se le denomina fuerza a cualquier acción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento de reposo de un cuerpo, es decir, de imprimirle una aceleración modificando su velocidad. Y aquí vemos la fuerza, ¿verdad?, como F, que es igual a la masa por la aceleración. Y esta es una cantidad vectorial que más adelante la vamos a ocupar en una de sus leyes. Importante conocer las medidas de fuerza, ¿verdad?, que se miden en newton, que se denota como n, y la unidad de medida igual a kilogramos por metros sobre segundos cuadrados. Así que un newton equivale, ¿verdad?, a lo antes mencionado, kilogramos por metros sobre segundos cuadrados. Y también las unidades de fuerza se conocen como dina. Y dina equivale a gramos por centímetros sobre segundos cuadrados. Tenemos también una definición de peso, ¿verdad?, que el peso de un objeto es la fuerza de la gravedad sobre el objeto. Se puede decir como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Y aquí lo teníamos como esa fórmula bien conocida, W es igual a M por G, o sea, masa por gravedad. Puesto que el peso es una fuerza, su unidad en el sistema internacional es el newton. Para un objeto de caída libre, la gravedad es la única fuerza que actúa sobre él, por lo tanto, la expresión para el peso deriva de la segunda ley de newton. Y esto es que peso es igual a masa por gravedad, W igual a M por G. Y se aplica en todo momento, incluso cuando el objeto se está acelerando. Y aquí tenemos la fórmula, ¿verdad?, que más adelante, pues, le vamos a buscar su aplicabilidad. Entonces, nos dice que si el objeto está en caída libre, sin aplicarse ninguna otra fuerza que la gravedad. Se aplica entonces W igual a F. Y así tenemos como resultado masa por gravedad. Entonces, miremos las tres leyes de newton. Tanto la ley de la inercia, como la ley de la fuerza, y la tercera ley que es acción y reacción. Estaremos viendo estas primeras dos, la inercia y la fuerza. Algunos conceptos básicos, ¿verdad? Las leyes de newton son tres principios concernientes al movimiento de los cuerpos. También constituyen, junto con la transformación de Galileo, la base de la mecánica, perdón, clásica. Y las leyes de newton, tal como comúnmente se exponen, solo valen para sistemas de referencias inerciales. Y eso es entonces como nos vamos a enfocar en la primera y la segunda ley de newton. ¿Y qué nos dice la primera ley de newton? Es la ley de la inercia. Tenemos aquí la definición que todo cuerpo sigue en un estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por obra de fuerzas a él aplicadas. Bien, aquí tenemos un ejemplo de la primera ley de newton. Vemos este diorama, tenemos una mesa sobre él un libro y está en reposo, ¿verdad? Porque no hay ningún movimiento, ninguna fuerza que lo tenga como tal en movimiento. Entonces, hay una fuerza normal ejercida por la mesa sobre el libro, pero también hay una fuerza que es hacia abajo, ¿verdad? Que es la fuerza gravitatoria ejercida por la tierra sobre el libro. Entonces, tenemos aquí que la fuerza normal ejercida por la mesa es igual a la fuerza ejercida por la tierra. Por consiguiente, entonces, aquí hay una fuerza neta sobre el libro, ¿verdad? Y, como tal, es cero. Entonces, aquí aplicamos esa ley de la inercia. La segunda ley de Newton, o ley de la fuerza, ¿verdad? Nos dice que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. La segunda ley de Newton, entonces, se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. De manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera. F, que es fuerza, igual a M, que es masa, por A, que en este caso es A, aceleración. Y aquí tenemos la fórmula de la segunda ley de Newton. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen, ¿verdad?, una carretilla, ¿verdad?, que lleva cierto peso. A esta, si se le aplica una fuerza, pues, ¿verdad?, va a haber un movimiento. Hacia abajo de este cuadrito, ¿verdad?, tenemos un peso, ¿verdad? Y es así, entonces, como tenemos fuerzas iguales a la masa, por la aceleración. La fórmula de la segunda ley de Newton dijimos que es fuerza igual a masa por aceleración. ¿Quién es F, fuerza, M, masa, A, aceleración? ¿Y cuáles son las unidades de medida? Pues para fuerza, Newton, para masa, kilogramos, y para aceleración, metros sobre segundos cuadrados. Y aquí podemos encontrar también los despejes si queremos buscar masa. ¿Verdad?, que es igual a fuerza, la aceleración que estaba multiplicando pasa a dividir. Y si queremos la aceleración, fuerza, la masa que estaba multiplicando la aceleración pasa a dividir. Y queda A igual a F sobre M. Desarrollemos los siguientes ejemplos. El número 1 nos dice, determina la masa de un cuerpo cuyo peso en la Tierra es de 100 Nm. Si esta masa se llevara a un planeta distante donde la gravedad es de 2 m sobre segundo cuadrado, ¿cuál sería su peso en este planeta? Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Que primero hallamos la masa en la Tierra, porque solamente nos dan el peso. Y hay que tener en cuenta también que la gravedad es de 9.8 m sobre segundo cuadrado, la de la Tierra. Como la masa es constante, podemos usar el mismo valor para determinar el peso en el planeta distante. Extraemos entonces los datos en la Tierra, tenemos que el peso es de 100 Nm, la gravedad 9.8 m sobre segundo, desconocemos la masa. En el planeta distante tenemos la gravedad de 2 m sobre segundo cuadrado y queremos el peso. Bueno, la fórmula para encontrar la masa, ya despejando, nos va a quedar de la siguiente manera. Que masa es igual a peso sobre gravedad. Sustituimos entonces los valores que tenemos. El peso es de 100 Nm sobre 9.8 m sobre segundo cuadrado. Y nos va a dar como resultado, considerando que 1 Nm equivale a kg por m sobre segundo cuadrado. Son sus unidades de medida. Y cancelamos entonces m sobre segundo cuadrado. Que están en trínsicos, en el Nm y también lo que tenemos de la gravedad. Y nos va a dar como resultado 10.2 kg. El peso en el planeta distante es el siguiente. La fórmula nos dice que peso es igual a masa por gravedad. La sustitución, peso es igual a 10.2 kg por 2 m sobre segundo cuadrado. Y es así como tenemos como resultado, peso es igual a 20.4 Nm. Segundo ejemplo. Un trabajador aplica una fuerza de 20 Nm a una caja de 40 kg. Que descanse en una superficie nivelada con una fricción insignificante. ¿Qué aceleración experimenta la caja? Bueno, entonces vamos a colocar los datos, ¿verdad? La fuerza que nos da 20 Nm. La masa 40 kg. Logramos la aceleración es lo que desconocemos. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración sustituyendo, perdón, despejando, porque queremos aceleración, nos va a quedar aceleración es igual a fuerza sobre masa. Ahora bien, sustituyendo entonces los datos, aceleración es igual a fuerza 20 Nm sobre la masa que es con los 40 kg, nos va a dar como resultado, siempre cancelamos las unidades de medida, y nos va a dar 0.50 m por segundo cuadrado. Como tercer y último ejercicio tenemos el siguiente. ¿Qué fuerza resultante le impartirá a un trineo de 24 libras una aceleración de 5 pies sobre segundo cuadrado? Primeramente vamos a extraer los datos, cuando nos dice que el peso es igual a 24 libras, la aceleración 5 pies sobre segundo cuadrado, fuerza la desconocemos. Recordemos que para encontrar fuerza ocupamos su masa, y para ello hay que tener en cuenta la gravedad, y en este caso la gravedad es 32 pies sobre segundo cuadrado, y esta unidad la utilizamos por el hecho de que la aceleración es pie sobre segundo cuadrado. La fórmula para encontrar masa ya despejada es la siguiente, más igual a peso sobre gravedad, sustituimos los valores, el peso 24 libras sobre la gravedad 32 pies sobre segundo cuadrado. Debemos de considerar lo siguiente. Según este lado, es igual a libras sobre pi sobre segundo cuadrado. Por eso nos da como respuesta la masa que es igual a 0.75 celor. Para encontrar la fuerza, utilizamos la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, sustituimos los valores, masa ya encontrada, 0.75 celor, por la aceleración que son 5 pies sobre segundo cuadrado. Y volvemos a considerar, ¿verdad?, y volvemos a considerar, ¿verdad?, que equivale a un celor. Y así, vamos a cancelar pie sobre segundo cuadrado de la aceleración con lo que está contenido dentro de un celor. Y como resultado nos va a dar fuerza es igual a 3.75 libras. Con lo aprendido, desarrollaremos las siguientes actividades de aprendizaje. El primer ejercicio dice, ¿qué fuerza resultante debe actuar sobre un martillo de 8 kilogramos para imprimirle una aceleración de 10 metros sobre segundo cuadrado? Al desarrollarlo, vamos a tener como respuesta que la fuerza será de 80 newtons. El número 2. A una masa de 4 kilogramos se le aplica una fuerza de 20 newtons. Calcular su aceleración. Debe dar como resultado 5 metros sobre segundo cuadrado. Y el tercer ejercicio dice calcular la masa de un hombre que pesa 700 newtons. Dará como resultado esa masa 71.4 kilogramos. En su cuaderno, con tiempo, pueden desarrollar estos pequeños problemas. Concluyendo entonces, en la primera ley de Newton, los cuerpos tienden a mantener su estado de movimiento en línea recta o de reposo mientras no estén bajo el efecto de la fuerza neta. También aprendimos que en la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la aceleración por la masa. Esta información fue extraída del libro de física elemental 1 y 2, primero de bachillerato técnico profesional y primero de bachillerato de ciencias y humanidades de Iris Cano. Y cerramos con esta frase. Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigante frase, justamente de este científico y sangrioto. Gracias jóvenes por su atención.